Bajo para esta venta de remate, bajo para esta venta de remate, bajo para esta venta de remate, ¡ahí! El violento quedó clavado, acornillado a Aguilar, ¡pero por favor, Gustavo! Sí, porque el cerro tocó bien la pelota. ¡Tobre el gol está metido! ¡Oh, Aguilar! ¡Una verdadera obra de arte que se fue con manera para el gol, Gustavo! Sí, porque tiene potencia física. Una monstruosidad del árbitro Quintana... Yo soy Skullman, que se ve la punta derecha, que se ve la que gira, que se ve la que cambia el rumbo a esa venta de remate, ¡sensacional! ¡Efe está claro, te va el trato para acá! ¡Déjame tomar el ramuso para que me lo tenés, te lo ven! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el rumor de Dios, eh! Sí, pareando la cintura rotada, la habilidad, sensacional, talento, para levantarse y aplaudir, señoras y señores, son de aquellos gestos técnicos, la habilidad del talento de Josué Colmán, que no tiene color de camiseta, por el sector derecho la puso por el medio, dejó jarrer, dejó correr esa pelota inteligentemente horrible, y por el sector izquierdo se muestra al delente, con toda la tranquilidad del mundo, ¡Metete al delente, metete al delente! ¡Le dijo Silvio! ¡Jajajajaja! ¡Al palo surdo va a llegar! ¡1-0 para Cerro Portillo, sí! ¡Jajajajaja! ¡Soy yo Colmán! ¡Tóquenlo para acá! ¡Soy yo Colmán! ¡Tóquenlo para acá! ¡Soy yo! ¡El de Cerro Portillo, sí! ¡Rotao la taja de Cerro Portillo, envalado por el sector derecho, yo soy Mar Mader! ¡En nombre de la lámpara de la vino, señoras y señores, enfrentando, enfrentando la lámpara! ¡Siempre ante una cintura de izquierda y derecha, la puso por el sector derecho, Raúl Cáceres con todas las luces! ¡Se prendía, toquenlo para el medio! ¡Se le va a Hilar y el puntazo letal! ¡Irrebatible del memo! ¡Al palo surdo en Hilar! ¡Señores, nada que hacer en Hilar! ¡El memo! ¡2-0 para Cerro Portillo, sí! ¡Una verdadera hiperlocuosidad, Gustavo! Porque defendió a Márvara, y es cierto, dos contra uno. Luego va a cumplir el de los seis signos tonales en la cama del segundo tiempo, porque en el siglo 1 por 2, con el otro 0, sí! ¡Uuuu! ¡Vamos, estamos para Cecilio Domínguez en las puertas de noticias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Después pastirme, mi hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias, Cecilio! ¡Gracias a los paraguayos! ¡Tenemos que querernos más! ¡Tenemos que abrazarnos! ¡Que saco cada 30 segundos! ¡Que un chisto! ¡Que un chisto! Usted dice que Rodrigo Rojas se comió la cancha con razón que está gorda. Sí, está gorda. Para mí la figura fue sube con más. ¿Para usted? ¿Se lo sube con más? ¡Señoras, señores! Aquí invita al árbitro ha ganado zaraporteño para alegría del gran público de Cálogos por dos goles contra 0, sí!